Solo me queda un recuerdo y lo llevo aquí en mi pecho La medallita y los besos que tú me dices a mí Hoy me invade un sufrimiento que me perturba constante Al pensar que fui ignorante y no te pude hacer feliz Hoy recuerdo aquellas horas en que te tuve en mis brazos Yo sé que tú no haces caso y no te importa mi dolor En cambio pienso que aunque tengo el alma herida Para mí tú eres mi vida y he de conquistar tu amor Y así seguiré sufriendo mi desdicha hasta que muera Yo te llevo en mi memoria cual la madre lleva un hijo Y es tan grande mi cariño que hace aumentar mi pasión Tu medallita para mí es un relicario y si me llevan al santuario la llevo en mi corazón Hoy recuerdo aquellas horas en que te tuve en mis brazos Yo sé que tú no haces caso y no te importa mi dolor Yo en cambio pienso que aunque tengo el alma herida Para mí tú eres mi vida y he de conquistar tu amor Hoy recuerdo aquellas horas en que te tuve en mis brazos Yo sé que tú no haces caso y no te importa mi dolor Yo en cambio pienso que aunque tengo el alma herida Para mí tú eres mi vida y he de conquistar tu amor Y yo tenés caso y no te importa mi amor Mi vida y te ibas Gracias por ver el video.